Soy el que negaba el amor en mi torre de soledad Y ahora que ha cambiado mi vida en mi torre aborida Contaré la verdad Todo lo que tanto pedí, toda tu riqueza mejor Hoy me queda un fuego en el pecho, un recuerdo de carne, un lamento de amor Yo te buscaré por las aceras en los ojos de cualquiera En los valles antes del amanecer Y te olvidaré en otros brazos, otro tiempo, otra tierra, tierra de nadie ¿Dónde pueda estar sin ti? Sabes que en mi tiempo mandas tú Que no hay para mí otro lugar Vuelvo porque ya no soy libre Porque huir es imposible Aunque cambie de ciudad Piensa que me pasa como a ti Antes de tomar la decisión Oye si te vas y me dejas Llévate entre tus quejas Mi lamento de amor Yo te buscaré por las aceras en los ojos de cualquiera En los valles antes del amanecer Y te olvidaré en otros brazos, otro tiempo, otra tierra, tierra de nadie Y te olvidaré en los valles Y te olvidaré en otros brazos, otro tiempo, otra tierra, tierra de nadie Y te olvidaré en otros brazos, otro tiempo, otra tierra, tierra de nadie ¿Dónde pueda estar sin ti?